Música Si me dejas ahora, yo seré capaz de volver a sentir Me dejaste de todo, me hago una beca que me hunde de lodo Me muestra tanto querer, que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor, a tu solo un esclavón Que te cae un perdón, que no te importa quizás Y hace tres años, que no te hagas en tu cadena de amor Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Me dejaste ahora, yo seré capaz de volver a sentir Ahora, yo seré capaz de volver a sentir Y ahora, yo seré capaz de volver a sentir Las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Y ahora, yo seré capaz de volver a sentir Y ahora, yo seré capaz de volver a sentir Eres tú, solo tú Y ahora, yo seré capaz de volver a sentir Eres tú, solo tú Y ahora, yo seré capaz de volver a sentir Y ahora, yo seré capaz de volver a sentir Sí, también Y ahora, yo seré capaz de volver a ver Tan alto de mar, mi ser de guisun de abezar Ruma ya guantarear, a mis ojos al pasar La mañana soy la sal, de noche en mi alma, yo verá Oh, te puedo ver, estás aquí aunque no sé En el mundo puedo ser, gracias a ellas y su manto Y sin embargo, ya no eres tanto como ayer Y no te voy a querer más Corriendo como un animal, voy a quererte y sin dudarlo Esto hará Si junto a mí te quiero ver, yo solo tengo que ofrecer Que no te voy a querer tanto como ayer Oh, podría decir, tuviera ganas de decir Amor y ti me hará cantar una canción que te detenga Y prisionera que te mantenga junto a mí Sin ti ya no puedo vivir, sin ti ya nadie queda en mí Podría decir que sin embargo, que no eres tanto, que vivo muerto Y no te voy a querer más Y no te voy a querer más Corriendo como un animal, voy a quererte y sin dudarlo Y no te voy a querer más Todo lo cual, voy a querer... Te quiero ver... Y solo tengo que ofrecer que no se voy a querer tanto como ayer Pero te voy a querer tanto como ayer Pero te voy a querer tanto como ayer A ver, agárrate esa